hola qué tal una tarde aquí nublado me encuentro con mi mamá y aquí la vine a visitar en este momento la encontré aquí laboral elaborando su ropa aquí la muestro como este les muestro como como este lo hace ella su ropa y aquí ya tiene su ropa su tela para coser miren así mi mamá está haciendo su ropa así este este es una tela este de dos metros así lo hizo este va a ser la parte de su blusa y este que ya lo unió también este ella lo unió y así este así de esta manera y de aquí en medio lo va a cortar y lo va a doblar lo va a doblar este sí ya una vez doblado así así lo va los va a unir hasta terminar ya una vez que lo termina de jocer el pedazo que es este que es la blusa ya se va a formar un vestido mi mamá ella nomás hace su vestido ella elabora su ropa nomás se le compra la tela por eso ella ella este sólo hace su ropa y ya una vez que queda terminado le queda así como este que ya lo terminó bueno este ya ya se pone la medida de este agarró en ese ahora y así lo hace por eso primero corta esta parte lo une aquí de este lado una vez ya esté unido lo corta lo que se va a hacer la blusa y ya cuando ya se va a doblar así entonces lo une la blusa y lo pone este las mangas y el cuello así de esta manera lo corta lo corta y lo une también proactive bueno ya este así la me la encontré como este elaborando su ropa y hacer su ropa ella este hace esa ropa ya pues hoy en día ya hay muy pocas personas que hacen su ropa así Pues mi mamá no le gusta ponerse las faldas o vestidos hechos, por eso ella sola hace su ropa, así es amigos, así es como encontré a mi mamá esta tarde visitándola. Y ya dice que ahorita ya nos vamos a entrar adentro, porque ya hace frío, dice, y si hace frío, por lo que está nublado, ahorita está nublado y si hace frío, pues ya le digo que se pone su suéter, y como está nublado, pues le cuesta un poco ver, ya por su edad ya le cuesta un poco ver para coser, pues ya se pone sus lentes. Y ya en el siguiente video ya les muestro cómo le va a quedar la ropa a mi mamá, así se pone a elaborar. Bueno, yo no, no me, desde que estuve con ella, no me llamó la atención de cómo elaborar, pues ahora que ya tengo mi nieta, me gustaría aprender a, este, me gustaría aprender a hacer vestiditos o falda, como mi mamá sabe cortar. Pero lo que, lo que tengo yo en esta hora, pues no tengo tiempo de venir a que mi mamá me enseñe, pues gracias a Dios que todavía tengo mi mamá, pues es momento de que ella me enseñe, ¿no? Pero no tengo tiempo por ahora, puede ser más adelante, me va a decir cómo hacer un vestido, pues no me llamó la atención, por lo que también tengo mis hijos, son varones mis hijos, por eso no, no me llamó la atención. Hasta ahora que tengo mi nieta, pues sí tengo ganas de aprender a hacer las faldas y vestidos. Bueno, mi mamá también hace faldas, me acuerdo que ella nos hacía faldas, nos hacía vestidos también. Ella, ella sola elaboró la ropa de nosotros cuando estábamos chiquitas, pues antes no había, no venían a vender, no venían a vender, pero el dinero pues no les alcanzaba a ellos también. Por eso mi mamá compraba telas, le salía, le salía más barato tela que ya una ropa ya hecha. Por eso ella, ella cuando tenía tiempo también, porque ella, como antes iba mucho al campo, cuando tenía tiempo, se sentaba a hacer la ropa de nosotras. Yo y mi hermana, ella hacía la ropa de nosotras, por eso que salía más, que salía más barato la tela que ya un vestido o una falda ya hecha. Pero mi mamá nos hizo faldas, nos hizo vestidos. No sé si se acuerdan amigos, tengo videos con mi mamá, que si se acuerdan en un video que salimos en, que vine por ella, yo fuimos a la iglesia en un 13 de mayo, tenía largo su cabello, mi mamá tenía largo su cabello, en un momento, llegó el momento que se le cayó su cabello, dice. Se cayó bastante su cabello, pero gracias a Dios ya está saliendo su cabello, ya no, ya no tiene tanto frío mi mamá. Pues mi mamá sabe por qué motivo se cayó su cabello, pero ya hasta a mí también me preocupó que se cayó el cabello de mi mamá, porque la verdad se quedó sin cabello, más que este poquitito que tiene, esto ya es lo que tenía por atrás. Pero gracias a Dios, estoy muy agradecida con Dios que ya se está saliendo su cabello, ya está creciendo. Así ya cuando ya viene el frío, pues ya va a empezar el frío, ya va a entrar el frío, pues ya casi ya no va a sentir mi mamá tanto frío en su cabeza. Por eso en los videos anteriores salí con mi mamá con su cabello largo. Siempre hace mi mamá sus trenzas y pues tenía su trenza largo. Y ya, pues ya voy a guardar su tela, ya hace frío y me meto adentro con mi mamá. Bien. Aquí mi mamá tiene su mata de chile, aquí voy a cortar unos chiles. Chile canario, ya que la matita está bien cargadito también, ya que yo todavía no tengo ahí en la casa. Ya este, mi mamá aquí corta para irme a dejar y estoy buscando lo que está, ya están grandecitos, esos ya pican así como este. Este ya pica, así voy a buscar uno para hacer una rica salsa. Y no es que hay que buscarlo porque hay, pero chiquitos. Están chiquitos todavía y los chiquitos, este, todavía no pican. Bueno, ya este, ya estos chiles fueron los que conseguí. Bueno, hay más, pero esto nomás voy a llevar mientras, que luego vengo por más. Bueno, pues amigos, les agradezco mucho que me acompañaron aquí a visitar a mi mamá. Nos vemos en un próximo video, amigos. Que Dios los bendiga donde quiera que se encuentre. Adiós. Y no sé. ... ... ... ... Gracias por ver el video.